Contento por esta victoria, pero analizándonos un poco lo que fue el partido de hoy. Sí, la verdad que contento. Contento con la victoria. Sabíamos que teníamos que meter el triunfo para seguir peleando de arriba. Veníamos a ver acá en una pancha difícil. Pero en el rival duro que no venía perdiendo, venía invicto. Y creo que pudimos sacar adelante y eso es lo mejor para el cantor. Bueno, justamente mencionaste el invicto de San Lorenzo que ustedes pudieron frenar. Y además se acercaron a las primeras posiciones. ¿Para qué está hoy el coronel? ¿Y cómo crees que puede repercutir el resultado de hoy? Nosotros estamos tranquilos. Sabemos que tenemos que ir partido a partido. Como siempre venimos diciendo, nos viene bien ganar y subirnos un punto ahí al lote de los de arriba. Sabemos que si hoy no sacábamos los tres puntos, de a poquísimo nos íbamos alejando. Porque no podíamos ganar en las últimas dos fechas y creíamos que era muy importante ganar hoy. Y además van encontrando la regularidad que quizás no se le daba en las primeras fechas. Sí, bueno, cuando arrancamos, creo que arrancamos bien en las primeras fechas. Pero después, en los últimos dos partidos, no podíamos meter un triunfo. Y hoy por suerte sí. Y para aquellos que no estuvieron presentes, contales un poco cómo fue la jugada del gol. Nada, linda, linda. Una jugada ahí que me queda ahí por suerte. Una jugada, la hicimos rápido en un tiro libre, en una vivada por ahí. Y pude pasar a meter al cartero por el costado, enganchar a un defensor de ellos y empujarla ahí con lo último que me quedaba.